Hubo un tiempo que eras fuerte y peleabas como un gallo Gallo rojo tan valiente como andaste desde mayo No importa si era bien, si era menos, si era mil, era el sol de mayo Hoy la gente va a olvidar, nadie es fuerte, no es tan dolor Es por eso que te pido que nos vuelvas a la vida Que despiertes a toda la sangre, está dormida Algún día esta cuadra va a ser como posterior Si no, yo trato al barrio el que te sienta Cuando suba la pareda yo me quedo en este barrio Porque llevo paro tus zapatos y tú también caminando Y mañana será bien, será bello, será el mil, era el sol de mayo Hubo un tiempo que te llamas y en ese tiempo va llegando Es por eso que te pido que nos vuelvas a la vida Que despiertes a toda la sangre, está dormida Algún día esta cuadra va a ser como posterior Y mañana será un barrio el que te siga Aguantado si te pido que nos convirtió en este barrio Es por eso que te pido que no vuelvas a la vida Que de noche te saco una sangre que está dormida Al día que te acuerdes va a ser como vos Que de noche te acuerdes va a ser como vos Todo el barrio en que te siga, te siga tan lejos que te siga Ay, ay, ay Y aquí se queda la cara, la extrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara De tu querida presencia, comandante Che Guevara De tu querida presencia, comandante Che Guevara Gracias